Písala, 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 húga morena, písala, písala, húga mi amor. Písala, 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 húga morena, písala, 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 húga mi amor. Písala, 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 húga morena, písala, 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 húga mi amor. Písala, 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 húga morena, písala, 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 húga mi amor. Písala, 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 húga morena, písala, 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 húga mi amor. Písala, 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 húga morena, písala, 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 húga mi amor. Vengan a la gran vendimia, vengan todos esta vez, vengan a pisar la uva, vengan a mover los pies. Vengan a pisar la uva, vengan a mover los pies, písala bien mi negrita, písala con mucho amor, písala con cariñito pa' que tenga buen sabor, písala, 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 húga morena, písala, 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 húga mi amor. Cuando mueve la cintura al ritmo de un buen cajón, vino blanco es más sabroso y vino tinto mejor. Vino blanco es más sabroso y vino tinto mejor, písala, 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 húga morena, písala, 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 húga mi amor. Cuando mueve la cintura al ritmo de un buen cajón, vino blanco es más sabroso y vino tinto mejor, písala, 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 pís sabe al amor. Písala, písala, písala uva morena, písala, písala, písala uva mi amor. Cuando mueve la cintura al ritmo de un buen cajón, vino blanco es más sabroso y vino tinto mejor. Vino blanco es más sabroso y vino tinto mejor. Písala uva morena, pero pisa con pasión, moviendo bien las caderas, el vino sabe al amor. Moviendo bien las caderas, el vino sabe al amor. Písala, písala, písala uva morena, písala, písala, písala uva mi amor. Es tradición de mi pueblo la fiesta más popular. Herencia de mis abuelos, el chiquichí, chiquichá. Herencia de mis abuelos, el chiquichí, chiquichá. Cuando mueve la cintura al ritmo de un buen cajón, vino blanco es más sabroso y vino tinto mejor. Vino blanco es más sabroso y vino tinto mejor. Chiquichí, chiquichá. Vengan todos a pisar. Me gusta el chiquichí. Me gusta el chiquichá. Chiquichá. Me gusta el chiquichí. Me gusta el chiquichá. Chiquichá. Venga a pisar. Venga a gozar. Venga a pisar. Venga a gozar. Písala uva, písala uva, písala uva, písala morena.